Miren lo que me voy a cenar, esta cenita mexicana en platos azul calavera mexicanos, de los mejores inventos de mis amigos Puentes Denver, con estos platos 100% desechables. Los pueden pedir en mensbodega.com.mx o ya lo ven en Amazon, búsquenlos, envíos a toda la República Mexicana. Con este diseño de azul calavera también tienen de barro, así que estos platitos para sus reuniones, cenas o tenerlos ahí en su casa y lucirse. ¡Fuentes Denver! ¡Gracias!